El siguiente programa es irónico y grosero. La información que brindamos podría no ser real y debido a su contenido, nadie debe escucharlo. Cuatro gordos, cuatro gordos. Te traje la columna, ya la traje. Pará que la apoyo, pará que la apoyo, pará que la apoyo. Ahí está. Bien, este... Bueno, el otro día hicimos una radiografía de la hinchada de la Ferrer, del folclore. Sí, me acuerdo. Todo esto lindo que nos gusta, que ya no está en el fútbol argentino. Se perdieron los valores. Se perdieron los valores, se deconstruyó la hinchada, ¿no? Pero yo te traje una que no se deconstruyó. Opa. Que es la famosa banda de San Martín. Me acuerdo que la hinchada de Chacarita tenía una canción con el tema de María Elena Walsh, el de Manuelita. Es la hinchada de Chacarita que le queda chica a la B. La hinchada de Chacarita, la hinchada de Chacarita, la hinchada de Chacarita, la hinchada de Chacarita. Tiene una cosa mucho más linda, que es lo que el operador va a hacer sonar en este momento en el aire. Durante el partido de fútbol de la categoría primera B nacional, entre los clubes de San Martín y Chacarita, los simpatizantes de este último, los de Chacarita, entonaron cánticos antisemitas. Ahí viene Chaca por el callejón matando judíos para hacer jabón. Clarito. Bueno, reciclando, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Qué lindo que Pichetto se da hincha de Chacarita, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, Chacarita es como el amigo que toma falopa y se pelea en el boliche. Se lo extraña si no juega, si no va con los pibes. Exacto. Pero no lo podés ver siempre porque es tóxico. No, no, claro, es como el curry. Bueno, te traigo combates. ¿Qué dice? ¿Combates? ¿El curry? Combates para que ustedes seleccionen cuál es el más lindo. ¿Combates de Chaca? Combates de Chaca, en este caso con la policía. Bien, hay muchos. Muchos enfrentamientos. Te lo voy a relatar, Medina. La verdad, pero. Todo comenzó en Victoria en el 2005. En la Isla del Sol. A los 18 minutos del primer tiempo cuando un hincha de Chaca arrojó dos tablones al campo de juego. Bien, bien. ¿Por qué? Hay que tener fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué, no? Era Hulk. ¡Claro! Lo hicieron enojar, chicos. El partido se suspendió durante algunos minutos, lógicamente. Pero luego continuó. No mató a nadie. Continuó con normalidad hasta los 42 del segundo tiempo. Ya se estaba terminando. Cuando la hinchada de Chaca, y acá está escrito esto todo con mayúsculas, la banda de San Martín, comenzó a destruir el alambrado con tablones que se seguían soltando de la tribuna. Esto, es decir, ayudaron a Tigre a... Entraban. O sea, desmantelaron un estadio, básicamente. Por supuesto que la policía reprimió a los hinchas, y el árbitro Daniel Rafa, no es el de los Simpsons, tuvo que suspender el encuentro. ¡Eso enorme! ¡Enorme! Igual puede ser que sea el de los Simpsons, porque tiraron dos tablones y se siguió al partido. Pero bueno. Bien. Un año después, en Saavedra, esquivando piedras, la hinchada de Chaca sostuvo duros enfrentamientos con la policía bonaerense, antes del comienzo del partido, arrasando prácticamente con el tráiler donde se expendían las localidades para el público. Por lo que todavía se vendían el tráiler. El ticket. Levantaron un container, básicamente. Se llevaron un tráiler. Bien, tenemos tablones y tráiler. Qué bien. Los simpatizantes funebreros pretendían que las fuerzas policiales los dejaran ingresar con la sombrilla, pero ante la negativa de las autoridades, recrudecieron los incidentes. O sea, el sol fuerte. O sea, querían cuidarse del sol y no lo dejaron. La policía no los dejó, ¿no? Claro que sí. Los hinchas de Chaca les arrojaron piedras y proyectiles a los yutas, que a pesar de la dura represión, no pudieron contenerlos. ¿Cómo estaba la policía bonaerense y preguntaron por eso de esto? Ya que lograron... ¡Ay, ay, maravilla! Escuchá esto porque es increíble como está relatado. Ya que lograron superar el vallado policial y destruir el portón de ingreso al estadio. Es decir, no solo superaron el vallado, sino que destruyeron el portón. Pero esto es como el Age of Empires. Va desbloqueando niveles la banda de San Martín. Los hinchas de Chaca no querían tener cáncer de piel, chicos. Descocados. O sea, si no me dejás entrar el protector solar, aunque sea la sombrilla. Mínimamente la sombrilla, chicos. Bien. Juego en verano es un montón. Juego en verano es un montón. Quiero tener el protector solar de un hincha de Chaca, ¿no? No quiero ni pensarlo. Con Deportivo Morón, chicos, combate. En San Martín en 1990. La hinchada de Morón tuvo problemas para entrar al estadio. Ya que los hinchas de Chacarita le tiraban piedras y todo tipo de objetos desde la tribuna. O sea, los recibían desde la tribuna y los de Morón atajaban con la cola. O sea, como el de que se mató este. Sí, como Nisman. Los de Chaca esperaban a la hinchada de Morón con la Ferrere. O sea, explícame esto, ¿no? Los de Chaca esperaban a la hinchada de Morón con la Ferrere, es decir, con la hinchada de Lafe. Sí. Y ellos llegaron con tigre. No. Fue como una fiesta, fue una orgía. Era el foro de Promiedo. Tal cual, salgamos al foro de Promiedo que siempre nos deja un montón de memes hermosos. Avesediario, ¿no? Además, se... Qué programón ese, ¿eh? Qué programón, sí. Qué vuelve al ascenso, chicos. Hubo corridas y se registraron 67 detenidos. Es un montón. Para cuatro hinchadas no es tanto igual. No es tanto, es cierto. 15 heridos y este balance es tremendo porque... Y un bar y un auto destrozados. Un bar y un auto. Un bar. El auto, vaya a saber de quién era. Era de Cufaro el auto, claramente, con la suerte que tenía. En vez de romper todos los coches, rompieron solo uno, ¿no? Cufaro ya manejaba en el 90. Exacto. Era de Chano el auto. Bien, y finalmente con Boca, ¿no? Con Boca esto es hermoso. Pero, bro. Ah, hubo varias con Boca. Hubo varias. Tuve que hacer como una selection, un filtro. ¿Qué vas a contar? ¿La del entrenamiento? No, no. Algo mucho más lindo. Un extracto, un relato de Clarín, que es fantástico, que dice que a las barrabrabas de Boca y Chacarita les encanta pelearse entre sí. Claro. Lo hicieron en San Martín. Ahí está, ¿ves? Una pareja, totalmente. El crimen pasional, que ya no se dice más. Violencia de género. Fue en San Martín, en La Boca, en la cancha de River y hasta en México de EFE durante el Mundial del 86. Aquel combate en el hemisferio norte no es el más conocido, pero refleja el odio que históricamente distanció a dos de las hinchadas más pesadas del fútbol argentino. Claro que sí. La barra de Chacarita le había robado una bandera, de las grandes, a la de Boca. ¿Qué haces, bobo? Y estos quisieron vengarse en las calles de la capital mexicana. ¡Epa! Chacolín colorado, bobo. No te sabés, chacolín colorado. En la vecindad, se agarraron en la vecindad. De una, mirate. Pero, bueno, esto pasó en las calles, pero luego las hazañas del Diego logró reconciliarlos transitoriamente porque se unieron para combatir con los hooligans ingleses. ¡Claro, vamos! Exacto. En el frente de todos, era. Todos contra Macri. No, más allá están todos. Victoria de onda. Tremendo. Pero tengo algo muy lindo que a vos venían. Pará, porque yo me acuerdo, quiero hablar del Chacarita Boca, entrenamiento de Boca. Camisoso. Palo, madera con clavos. Amistoso entre Boca y Chacar en un entrenamiento en un verano del 99. Me pareció muy cliché, me pareció como el jiji, no quería cantarla, pero sí, es un épico. Estaban los de Chacarita viendo el partido y entra a la barra de los Diceo. A matarlos. Exactamente. Sí, sí, es una garbicería. Cobraron furioso. Cobraron para cuatro campeonatos. Martín Palermo, desde el campo de juego, le gritaba a los barras de Boca, chicos, paren un poco. Paren un poquito la pelota. ¡Paro un poco, vos y parás! Y me acuerdo una de Chacarita que se robó un colectivo. Sí, por supuesto, pero eso era clásico de muchas hinchadas argentinas. Para poder llegar a la cancha se había robado un colectivo de, creo que el 123. ¿Lo tenían amenazado al conductor? No, no, bajó a toda la gente y dijo, lo vamos a llevar a la cancha y después lo devolvemos. Totalmente. Lo expropiaron. Y así fue, claro, lo expropiaron como YPF. Chávez, lo manejaba Chávez. Bien. Y con respecto al cantito antisemita, vamos a relatar lo que pasó en un partido con Atlanta, en el cual no había público visitante, pero había algunos dirigentes, allegados de Atlanta que sufrieron una serie de agresiones al final del partido. El directivo Marcelo Santoro, que Santorovich, evidentemente, sobrevivió, pero se fue con un fuerte traumatismo de cráneo, con pérdida de conocimiento, en el hospital Belgrano. Bien Santorovich. Tras la finalización del partido, esto no terminó acá, porque obviamente los hinchas de Chaca siempre quieren más, y se produjeron algunos incidentes, debido a que un grupo se metió en el campo de juego y comenzó a arrojar piedras a los simpatizantes de Atlanta. O sea, no solamente fueron a buscarlos por adentro, sino que también por el campo de juego. Bien, por todos los frentes. Fueron controlados por la bonaerense, según dice acá, pero los incidentes se trasladaron fuera del estadio, donde hubo corridas, balas de goma, gases lacrimógenos y algunos automóviles quemados de parte de los parciales de Chacarita. O sea, prender un fuego con un par de coches. Hay un par de, hay como un fetiche, ¿no? Con prender fuego a autos. En los 90, ricotero a pleno. Con destruir autos. Pero esto es noventista, esto es noventista, pero esto ocurrió en el año 2012. Ah, no es tan lejano. 17 años. Había fútbol para todos todavía. ¿Ya no había visitantes? Chacarita mantiene viva la llama, de alguna manera, literalmente. Hay pocos, ¿no? Estandartes, ¿no? Equipos que sostengan esa llama. La ilusión que nos condena. A ver, no voy a narrar todo, pero acá dice, prendieron vehículos, incluso un micro de la Gendarmería Nacional. Sí, héroes. Vengaron a Maldonado. Antes de que suceda. Antes de Maldonado, digamos. ¿Qué diría Pato Burrich ahora? No, no, los condenaría. Está todo mal. Y una perlita acá, muy linda, en el festejo del subcampeonato de Brasil 2014, detuvieron a... ¿Festejo del subcampeonato? Sí, por supuesto. Acá se festejó un subcampeonato. Por eso estamos como estamos, porque no ganamos nada. Detuvieron al menos a 70 personas, quien el señor Sergio Berni, por aquel entonces secretario de Seguridad, dijo que eran delincuentes, al menos 12 de ellos eran de la barra de Chacarita. O sea, yo creo que fue una pudrida el festejo porque no estaban de acuerdo con festejar un subcampeonato. Me parece muy bien. Muy atinado, me parece. La barra de Chacarita marcando el camino, como siempre. Y, bueno, el Ni Una Menos llegó finalmente a la barra de Chacarita, porque hay una interna que se está dirimiendo entre las facciones. El enfrentamiento es entre dos facciones, una liderada por la dueña y otra liderada por la negra, y no es Bernazi. ¡Apa! En un partido... ¡Qué piloto de la chota de Chacarita! ¡Meso enorme! Exactamente. Las hermanas Molina, ahora están dirimiendo a ver quién va a ganar. Se define el 22 de octubre. Bueno, es una interna familiar. ¿Pero acá hay piñas? No, mirá. ¿Cómo es Chacarita? Hubo un partido ahora en septiembre que secuestraron en un incidente una metralleta de color plateada marca PAM, dos pistolas calibre .380 marca Versa, una 22 milímetros, una 9 milímetros y varias municiones de diferente calibre, además de elementos punzantes que todos tenían una pinta, si ustedes ven la foto en la nota... ¡San Andrés! Tenían pinta de que si te lo... te raspan, te morís de tetanés en el momento. ¡Escuchá! ¿Y teníamos un audio más? Sí, tenemos un audio más para celebrar lo que es Chacarita porque es una perlita que nadie se va a olvidar, es muy reciente. Escúchenla, por favor. ¿Pero qué pasó? Escuchá. La marca Sosa cuando el árbitro destiene el partido por un hecho insólito. La gente de Chacarita le está robando la manguera a los bomberos, sí, así como escuchó. Y no es todo por dos pesos. Están forcejeando los policías para retener la manguera. Los bomberos, correr a la gente, retenían la manguera. Luciano Castro y Google. Amagaban a que iban a tirar agua en algún momento. Había quedado tranquilo, estaban viendo el partido. Ya no había tanta, una situación violenta. Pero los hinchas ahora tiran agua. No, no. No, no. No, no. Alguien puede pensar en los bomberos, ¿no? Los hinchas dejando a los bomberos. Es espectacular. Si yo qué digo ahora. Las imágenes hablan por sí mismas, señores. A la historia hinchada de la historia, ¿no? Sí. Es increíble lo que ha pasado. Cambió la situación. Lo que amagaban los bomberos y la policía. En realidad los bomberos manejando esa manguera. Esto fue Vengan D1 y... Con perdón de las damas. Que la sigan chupando.